Atardece Que me hable, que me ayude Solo en la madrugada, solo entre las miradas, solo en la oscuridad Solo conmigo mismo, solo sin rumbo, vivo solo y sin libertad Nacimos en la calle de la libertad, guerreros del asfalto dentro de la paz Contra el smog y la crisis miliar, hay que ganar la batalla final Tanto a que con un signo de peace and love, el pelo largo como comunicación El guaje no de nuestra religión, nuestra bandera es el amor Somos el camino de un milenio más Somos la conciencia de la humanidad No, 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 no Somos un grito en la oscuridad Somos un grito en la oscuridad